Un hombre fue encontrado muerto en vía pública. Los hechos ocurrieron en la colonia Manuel M. Ponce. Fue en la calle González Echeverría, cerca a Adelvado, que estaba el hombre sin vida. De acuerdo con las autoridades, el hombre no presentaba signos de violencia. Actualmente se desconocen las causas del fallecimiento. Los primeros en llegar fueron los elementos de la policía municipal, quienes trataron de ayudar al hombre, pero éste tenía varias horas de haber fallecido. De acuerdo a algunos testigos, el hombre vivía en situación de calle y por la noche aseveraba que se sentía mal, pero nadie le brindó el auxilio. La zona donde quedó el cuerpo fue acordonada en espera de los peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.